Quería preguntarle, ayer el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para establecer un recargo de hasta un 150% en el IBI a aquellas viviendas vacías. Esto queda en manos de los ayuntamientos para que pongan hasta el 150% o menos. ¿Cuál es su valoración de esto y si usted va a aplicar ese 150%? Yo creo que lo importante es las medidas que acaban de tomar para proporcionar alquiler asequible. Y las decisiones van en la muy buena dirección. No podemos tener alquileres de viviendas a precios astronómicos. Pues porque una parte de la población no lo puede pagar. Una parte muy importante de la sociedad no lo puede pagar. Y es cierto que estamos viendo por parte de algunos grandes propietarios, empresas, que tienen un número muy importante de viviendas y especulan con el alquiler. Hay una especulación importante por parte de empresas grandes propietarias. Yo quiero saludar con mucho agrado la decisión de 250 euros de bono joven para los jóvenes de menos de 35 años. Es una magnífica decisión, ¿verdad? Hay que ir al año 2007 con Zapatero y con Carmen Chacón, de ministra. Y su recuerdo siempre sigue con nosotros para ver medidas de esta importancia. Hubo otro bono joven en aquel momento y por tanto en esa dirección está yendo la ley en buena decisión. Yo creo que es muy importante también y en el plan de urbanismo de Vigo ya está el que haya un nivel notable de vivienda con algún tipo de protección en los planes de urbanismo. Porque hay una parte que tiene que ser de mercado, como es natural, pero otra parte de la vivienda tiene que ir en esa dirección. Y yo ya anuncié en la ciudad y en parcelas públicas que vamos a hacer vivienda de protección y vivienda de alquiler de protección. Y por tanto con alquileres tasados. En Vigo ya estamos en esa dirección. Y claro, si hay un proceso especulativo de grandes empresas con grandes números de viviendas que especulan en el alquiler, pues es cierto que hay que actuar. Yo quiero ver en detalle cómo es la ley, ver cómo queda para fijar la posición. Pero sí quiero señalar que las decisiones que se están tomando, y me refiero a la ley, pero también a la medida de acompañamiento. Por ejemplo, este bono joven y los porcentajes de vivienda pública y vivienda pública de alquiler que tiene que haber en los planes de urbanismo, sí, sí, va en la buena dirección. Porque la gente no se puede pagar los alquileres que en muchos casos hay en muchas ciudades. Espero a ver en qué acaba y la redacción concreta y leerme la letra pequeña, pero las decisiones van en la muy buena dirección. ¿Más preguntas? Buenos días, señor caballero. Buenos días. Quería preguntar de que hay panos parciales de Mitrasa y los sindicatos, el comité de empresa, y de que se están vulnerando los derechos de huelga. No sé qué opinión tiene usted, de que es una empresa directamente que está del ayuntamiento. No, no, no es del ayuntamiento la empresa, no, no. No, no. Es una empresa concesionaria, es una empresa privada, y el planteamiento es una huelga, con el derecho de huelga que tienen todos los trabajadores en este país, y que, por tanto, tienen el derecho a hacer sus planteamientos, a hacer su huelga, a defender sus posiciones, y como le avala la Constitución y las leyes. Y yo lo respeto. ¿Y su opinión? No, yo no doy opiniones. Gracias. Yo gobierno la ciudad. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias, muy amables.